El miedo al mar es algo bastante común, pues este es uno de los sitios más intimidantes que existen en el mundo, pero existe una fobia que va un poco más lejos y que si bien está relacionada con el mar, trata más sobre lo que se esconde dentro del mismo. Si imágenes como la que te estoy mostrando en este momento te hacen sentir ansioso o desesperado, con unas ganas casi incontrolables por huir, entonces es muy probable que tú sufras de talasofobia. Como dije antes, esta fobia está relacionada con el miedo al mar, pero más específicamente es un miedo al océano abierto, a estar rodeado de agua y a no saber qué se puede encontrar debajo, acechándote. El origen de esta fobia ha sido relacionado con una combinación de acontecimientos externos traumáticos, así como factores genéticos, así que sí, puedes haber nacido con este miedo, sin siquiera haber conocido el mar.